Esta tarde orgullosamente de Santa Marta Catistra, todas las bandas de Iztapalapa, la gente de Iztapaluca, ya en sintonía, y dice, ¡Ah! ¡Vámonos! Todas las bandas de Ostra, ¡Sí señor! Esta tarde con el sonido llamado socio, ¡Vamos a hacer los abrazos esta noche a la tarde! ¡Ándale su espazo! Y dice, ¡Aquí es donde estamos haciendo el verdadero sabor! ¡Aquí es donde estamos haciendo la verdadera cumbia! ¡Ah! ¡Se llama! ¡Échale sabor! ¡Se llama la cumbia loca! ¡Esta tarde el sonido llamado socio, ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot para el chino, esta tarde para Ana, ya están bailando, ya están gozando, esta tarde con los socios, la banda enmascarada, vamos a ponernos a ver esta tarde y dice, aquí es donde estamos comenzando con el sabor, aquí es donde estamos comenzando con la alegría, y dice, ya llegaron las chicas de que hacen sexo, si, que niñotas, andale con sabor, échale el sabor, andale compañero, donde quiera que esté, y con quien esté, y como la tenga en la alegría, y con quien sabe a quien, andale con sabor, esta tarde para los chocupisciadores, todos los mandatos de Sacramento, California, las con el socios, y dice, aquí es donde estamos comiéndole el sabor, esta tarde para mi jefe, el señor Jaime Mervérez, hasta Santa Marta Gatimla, y dice el sabor, vámonos, sí señor, ya llegó el famoso Scrapi, sí señor, todos los mandatos de las cosas, mira como dice, esta tarde con los socios, vamos a verla, y dice, esa noche es la banda de los parámetros de Sacramento, y llegámonos, la banda PZ, esa noche es para mi valedor, Iván, todas las bandas de Tepito, ya en sintonía, ya llegó mi valedora, y luego vamos, sí, 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 vamos a bailar esta tarde, y dice, andale chido, sí, 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 él fue Esta tarde con la voz cebamos para los pentados del ritmo, ándale con su voz, dice que dice, vámonos, mira que se va, esa tarde ya nos acompaña su esposa de chispazo, muchas gracias, sí señor, esa tarde queremos volver para todos los randos de los puestos de Oclair,